Bienvenidos a nuestro canal de Un Abogado contra Demagogia. Son las 11, todavía ha faltado una hora, hace un calor de muerte, pero hay muchísima, muchísima, muchísima gente. Veremos cuánta gente. Lo que más se oye es Pudemona prisión y es normal, porque no tiene que haber nadie por encima de la ley, por mucho que sea un político y que necesite su amnistía Pedro Sánchez para seguir esta dictadura en España. Os voy contando todo en este vídeo. Venga, vamos a ello. Bienvenidos a nuestro canal de Un Abogado contra Demagogia. Y bueno, ahora vamos a ver el vídeo de la manifestación de Barcelona. Solo os digo una cosa, que os quedéis hasta el final del vídeo, porque el taxista que me ha traído después de la manifestación ha dicho que éramos unos fachas, pero os voy a contar una anécdota esperada hasta el final del vídeo, porque realmente creo que define todo a la perfección. Esperad hasta el final. Y bueno, estoy en la manifestación de Barcelona contra la amnistía. Hay una barbaridad de gente, pero hay una auténtica barbaridad por todos los lados. Y bueno, el grito esencial es Pudemona prisión. ¿Y por qué? Pues porque nadie debe ni puede estar por encima de la ley. Por mucho que Pedro Sánchez quiera que este hombre y todos los delincuentes que son políticos queden amnistiados para que él pueda seguir con su dictadura, pues no lo podemos permitir. Y tenemos que chillar alto y claro que todos somos iguales ante la ley y que los políticos también tienen que pagar por sus delitos. Y no, fijaos, a ver si no pagáis vosotros Hacienda o simplemente dejáis el coche en doble fila, a ver si os amnistía. No, no, porque no sois políticos y porque Pedro Sánchez no os necesita. Aquí vemos, pues, diferentes pancartas. Dictador corrupto Sánchez, compra tu presidencia amnistiando criminales y asesinos vendiendo España y robándonos 450.000 millones de euros. Es un crimen y tú un criminal. No a la amnistía, sea la democracia. Amnistía no es justicia. Pudemón a prisión. Bueno, en general todo esto es un mar de gente increíble exigiendo justicia y aplicación de la ley. Nada más que justicia, que seamos todos iguales ante la ley. Ya faltan solo cinco minutos. Hay una barbaridad de gente, pero una barbaridad. Si se ve por ahí. Pero también por ahí. Una auténtica barbaridad de gente. Y bueno, ciudadanos libres e iguales que quieren ser libres e iguales en un estado de derecho, en una democracia real y no en una dictadura donde Sánchez hace las leyes que quiere para su interés, para su dictadura y puede pasar por encima de la ley no solo él, sino también aquellos que le interesa. Eso no lo podemos permitir, compañeros. Vamos a iniciar en cinco minutos y os voy a ir contando todo lo que hay. Muchas gracias a todos los que me habéis saludado, muestras de apoyo, porque también me hace muchísima ilusión. Vamos a seguir informando. Que yo vengo por la Asociación Movimiento de Rejercimiento Mónica de España. Está la camiseta oficial de la asociación. Si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Por eso estamos aquí, porque si no lo hacemos nosotros, Pedro Sánchez no va a hacer nada bueno por nosotros. Va a hacer solo por los que le conviene a él para lo suyo y sus propios intereses. A ver, algún político, porque todo el mundo está sacando. Pero bueno, los políticos van detrás. Nos han puesto a las asociaciones civiles delante y los políticos detrás. Porque al final esto es un acto civil y no de políticos. Los políticos se han sumado, aquí el Partido Popular, Vox, etc. Pero bueno, hay que decir que esto es un acto de la sociedad civil, las personas. Personas civiles, personas que queremos libertad, igualdad y que queremos democracia en España. Los partidos políticos al final sabemos todos lo que son. Organizaciones que están pensadas para mantener el poder. Pero bueno, hoy en día casi cualquier opción es mejor que seguir con la dictadura de Pedro Sánchez y sus secuaces, la verdad. Sí, efectivamente, ahí está Abascal. Sí, eso es. Ahí está Santiago Abascal. Les habéis sabido que había algún político y alguno más de Vox. Veo como sudan y brillan el sudor. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí vienen también. Como digo, también vienen diferentes políticos en contra de esta amnistía. Y ya está. Dulce Mon, a prisión. Activo de... Que buen trabajo. Ah, hola. ¿Puedo hacer fotos? Sí, claro, si quieres. Espera. Es que no sigan. No, es solo una foto y me salgo. Vale, vale. Si van a hacer la foto, no es igual. Aquí. Bueno, nada, seis. Vale, espera. Aquí ahora tocan la canción de Libre de Nino Bravo. Debe ser la que quiere cantar Pudemón. Pero no, no, no. De Libre nada, majete. Tú a cumplir primero con el juicio y se te condenan a cumplir como todos los demás. Que aquí no hace falta nobles ni privilegios. ¡Aprisión! ¡Budemón! ¡Aprisión! ¡Budemón! ¡Aprisión! ¡Budemón! ¡Aprisión! ¡Budemón! Venga, hombre. No me parece justo que mi hijo vaya a la cárcel y esté sinvergüenza, ¿no? Vaya. Los bariles centrales de paseo de gracia. ¡Muchísimas! Diríjanse a los laterales. Si no, no puede avanzar la cabecera. Muchas gracias. Me alegro de comer. Espera que estoy sacando. No, no, no. Perdona, eh. Es que estaba deseando verte. Ah, pues nada. Gracias. Estoy diciendo que hay súper buen ambiente y la verdad es que hay muchísima gente. Y esto está fenomenal, la verdad. Fenomenal. Y a ver si lo escucha Pedro Sánchez desde donde esté. Y le retiembla la Moncloa. Bien. Y este es el final y esta es la anécdota, la manifestación. Ya la habéis visto. Pero bueno. La cuestión es que el taxista, pues bueno. Como ha visto que venía la manifestación. Dice, pues esa es la manifestación de los fachas. Y no hay más que fachas. Y Cayetanos. Y son todos unos fachas. Y le digo, pero ¿por qué? Porque es una manifestación de fachas. Bueno, hemos estado hablando, claro. Había un trayecto hasta el aeropuerto bastante largo, ¿no? Estaban allí Abascal. Estaba Ayuso. Estaba allí Fejó. Estaba López Miras. Estaba allí. Es que se han metido los políticos en la manifestación. Estoy de acuerdo contigo. Que no tiene que haber ningún político. Porque los políticos lo ensucian todo. Todo lo ensucian. Desde el momento en el que están allí, están ensuciando todo. Absolutamente todo. Yo voy a quejarme de que precisamente los políticos, me da igual de qué color, tienen privilegios frente a los ciudadanos. Porque a mí no me vais a decir que Pudemón es un tipo progresista. Porque es más de derechas que todo. La cuestión está en que los políticos, ellos mismos, a sí mismos sean privilegiosos. Pues tú seguro, le he dicho al taxista, si tú te pasas de velocidad te van a poner una multa. Tienes que cumplir con todo. Tienes que pagar tus impuestos. Pero ellos... Me da igual que seas independentista. Tienes allá Puyol. Tienes allá Pudemón. Tienes ahí... Cómo ellos infringen la ley y a lo que pretende hacer Pedro Sánchez es eso. Que no tengan que cumplir la ley los políticos como clase privilegiada. Y me da lo mismo un político que sea de derechas que de izquierdas. Porque yo no miro para la derecha ni para la izquierda. Y él, al final, pues me acaba diciendo, pues es que tiene razón. Es que son lo peor. Los políticos... Y ha dicho, y son unos ladrones. Y es que es así. Es así. Yo quería ir como un ciudadano libre a exigir la igualdad ante la ley, que no haya privilegios y que se respete el estado de derecho por parte de esta clase política dirigente gobernante. Porque creo que estamos ahora mismo en un punto en el cual esto está siendo una dictadura realmente. Y al final, después de todo el trayecto, el taxista me ha dado la razón y me ha dicho, pues tienes toda la razón. Y le he dicho, yo también tienes tú la razón. Le he dicho a él. Porque tenemos los dos la razón. Ni tenían que ir los políticos ni la gente que está allí es facha. Somos personas que hemos ido a pedir democracia, igualdad ante la ley, respeto al estado de derecho y el fin de esto que hay ahora mismo en España, que es un abuso constante y continuo de los políticos, de todo. Y es así. Y al final, pues hemos quedado súper colegas. Es que los ciudadanos, si nos dejan a nosotros, nosotros nos ponemos de acuerdo. Por eso los políticos nos quieren enfrentar constantemente. Es que ese es su negocio. Enfrentarnos. Enfrentarnos por el motivo que sea. Hombres y mujeres, izquierda y derecha, da exactamente igual. Tienen que buscar motivo de enfrentamiento entre los ciudadanos para que no nos demos cuenta que el enfrentamiento tiene que ser con ellos, con los de arriba, con ellos, con los cuales tenemos que tener el enfrentamiento para exigir que haya, en realidad, un estado de derecho, que haya una igualdad ante la ley y que todos nosotros tengamos los mismos privilegios. Y por eso amnistía no. Porque la amnistía es para políticos, dada por políticos, por encima del poder judicial, por intereses políticos. Y eso no. Eso no podemos permitirlo, compañeros. No lo podemos permitir. Y no podemos permitir que nos enfrenten los políticos. Porque eso es lo que buscan constante y continuamente. Porque ese es su negocio. Enfrentar a la población. Un fuerte abrazo, compañeros. Me vuelvo ahora a Bilbao, desde Barcelona, donde he venido solo para la manifestación. Y ojalá estuviéramos todos los de izquierdas y los de derechas para defendernos de los abusos de los políticos. Que da igual que seamos izquierdas de derechos. Somos ciudadanos. Somos personas que tenemos que exigir ese respeto a nuestros derechos fundamentales y a los principios básicos de nuestro estado. Un fuerte abrazo, compañeros. Dadme like, si no lo habéis dado. Suscribíos con campanita, como os digo siempre. Si no estáis suscritos. Y nos vemos en siguientes vídeos.